Un día es un día y no quiero volver a casa Tan pronto, tan pronto como otros días Un día es un día y no quiero volver a casa Tan pronto, tan pronto como otros días Tan pronto, tan pronto como otros días Un día es un día y no quiero volver a casa Tan pronto, tan pronto como otros días Un día es un día y no quiero volver a casa Tan pronto, tan pronto como otros días Tan pronto, tan pronto como otros días Un día es un día y no quiero volver a casa Tan pronto, tan pronto como otros días Un día es un día y no quiero volver a casa Tan pronto, tan pronto como otros días Un día es un día y no quiero volver a casa Tan pronto, tan pronto como otros días Un día es un día y no quiero volver a casa Tan pronto, tan pronto como otros días Un día es un día y no quiero volver a casa Tan pronto, tan pronto como otros días Un día y no quiero volver a casa